Los residentes en España afectados por esta cuarentena piden retornar a ese país. El director de inmigración indicó que corresponde al consulado español la realización de los trámites vía cancillería. Tienen que hacer los reclamos correspondientes ante su consulado para que el consulado venga a la cancillería y haga las gestiones para repatriar a esos ciudadanos españoles, porque ellos ya son ciudadanos españoles, tienen la noble nacionalidad. ¿Por qué no pueden salir ellos optando su nacionalidad boliviana? Porque las fronteras están restringidas. Así respondió el director de inmigración en torno a esta protesta, cuya solución la tiene que dar el consulado español. Una vez ellos inicien los trámites, se valorará su salida, siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad. Dará la autorización para que estos ciudadanos puedan irse, cumpliendo también los protocolos del COVID, de que tienen que irse con las pruebas del COVID hechas, realizadas, para no tener ningún problema, ningún drama. El cierre de las fronteras bolivianas fue uno de los obstáculos para que estas personas continúen en nuestro territorio, por los que les pidió iniciar sus trámites. Ese viaje para los ciudadanos bolivianos no están viajando, entonces están prohibidos de viajar debido a esta situación. Entonces, ellos pueden viajar, ellos pueden viajar, una vez haciendo las gestiones necesarias vía Cancillería y vía DGSA, una vez la Cancillería. Actualmente vía terrestre han abandonado nuestro país ciudadanos brasileños, luego de cumplir con los protocolos y medidas de orden nacional. Ayer ha llegado uno, ayer llegó uno de Brasil, han estado llegando así permanentemente, hoy día llegó también otro. Los vuelos están viniendo, pero siempre coordinados con la Cancillería.